Saludo ahora al presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora. Señor presidente, qué gusto saludarlo. Muy bien, muy buenas noches. Qué gusto saludarte. ¿Qué reflexión comparte con nosotros? Bueno, tendremos este próximo miércoles una reunión de los órganos empresariales que participamos en el Consejo de Economía Empresarial con la doctora Clara Luchema, la actual presidenta electa. Y desde luego nos interesa dialogar con ella sobre temas como la participación de la ingeniería privada en la inversión para generar energía, sobre todo en la energía limpia. Pero también saber cómo va a ajustar la estrategia de seguridad dada la realidad de cómo ha crecido la inseguridad en el país. ¿Cuál va a ser la postura con respecto al plan C? Es decir, ¿qué tanto habrá en la apertura a escuchar expertos, a escuchar a la oposición? Consideramos que será una buena manera de hacer un uso con mucha responsabilidad de esa mayoría calificada y que al escuchar a los expertos, al escuchar a la oposición, se puedan enriquecer esas iniciativas de ley. Habrá, digamos, muchos otros temas que tienen que ver con el campo, que tienen que ver con el agua. En fin, es importante entender este diálogo, intercambio ideas y propuestas para entender cuál va a ser precisamente el posicionamiento en cada uno de estos temas de la doctora Claudia Shello. Hay, por supuesto, inquietud en algunos sectores, no sólo por el famoso plan, bueno, el plan C incluye también la desaparición de órganos autónomos y reguladores, presidente, no sólo reformar la forma en que se recluta el poder judicial. Sí, es justo precisamente ahí donde señalamos que es la oportunidad que tiene la doctora Claudia Shello de hacer un uso con muchas responsabilidades a la manera calificada. Es decir, pues que no se pasen estas reformas a aprobar sin cambiar una coma, sino que se escuche a los expertos, se escuche a la oposición y que, bueno, a esos temas en donde consideramos que hemos construido tres décadas de democracia en el país, como son los órganos autónomos, como es precisamente la división de poderes, en este caso el Poder Judicial. Pues consideramos que es algo que debe de mantenerse en el país y que luego las leyes son perfectibles y pues estaremos desde luego participando en los foros para aportar en qué se puedan mejorar. Pues sí consideramos importante que se mantenga la división de poderes y que se mantengan estos órganos autónomos, que son contrapesos que ayudan al desarrollo del país. Oiga, ¿la tormenta que hemos tenido, ni tormenta en el mercado cambiario, ¿preocupa a Cupermex? Se dijo que es una preocupación que manifiestan los mercados. Vimos desde la elección de la dictadura del presidente electa que los mercados habían descortado que ganaría la presencia, pero no con esta mayoría calificada. Y es precisamente los mercados que ponen un riesgo el país y es por eso que vimos cómo caía la bolsa, cómo se le precia el peso. Finalmente, los inversionistas son personas que ven cómo mueven sus inversiones de acuerdo con el riesgo que van viendo, que luego el rendimiento y el riesgo. En este caso, ha aumentado el riesgo el país. Eso es lo que preocupa. Pero no nada más por inversiones que están en el país y que salen, sino que ya hay unos proyectos, Leonardo, que han sido cancelados, es decir, ante esta realidad, se han detenido. Por eso se lo habíamos lanzado que lleva mucho tiempo de formularse, de planearse y que han puesto un tiempo de espera para ver cómo evoluciona este riesgo el país. Entonces, sintieron que se preocupa por la importancia de atraer nuevas inversiones al país. Usualmente, en los cambios de sexenio, siempre hay un compás de espera por ver quiénes van a integrarse en las oficinas, por ver cómo van a desarrollarse o plantearse las prioridades de la nueva administración. En este caso, en donde hay continuidad en el equipo de gobierno, habrá continuidad en varias oficinas, empezando por la de Hacienda, el elemento que más incertidumbre genera es ese, presidente. Sí, desde luego fue muy positivo el anuncio de que siguiera la secretaria de Hacienda, Rafael Rodríguez de Lago, pero no es suficiente, digamos. El cambio realmente que se da, con esta mayoría calificada, pues puede cambiar la constitución y esto es lo que genera ese riesgo al país. Entonces, claro que las señales, de acuerdo con el gabinete que se comunica el juego, van a en alguna manera los mercados a tomarla, pues como una continuidad, a lo mejor expresarán ahí alguna preocupación, pero finalmente la preocupación que está generando este aumento en el riesgo del país es esa manera calificada y mi intención, mi presidente, de que se aprueben estas reformas, lo cual establece, pues digamos, un cambio fundamental a cómo se ha ido construyendo en el país en estas tres décadas los órganos autónomos, la división de poderes, sobre todo en la segunda corte, que ha sido fundamental para detener aquellas leyes que son inconstitucionales o los decretos que son inconstitucionales. Y ahora podrían tener todo para escribir la constitución como quisieran, pero bueno, regreso al primer punto, presidente, agradeciéndole mucho la conversación. Se esperaría entonces un planteamiento completo en materia de seguridad. Ahora están en condiciones, ahí sí, generando certidumbre y certeza para todos de reformar todo el aparato de seguridad, presidente, tienen los votos, tienen las condiciones políticas para hacerlo. Sí, definitivamente es un tema que preocupa, con las cifras oficiales como ha habido este aumento en los homicidios en el país, como crece la inseguridad, el robo de mercancía, la extorsión, y es precisamente el saber cuáles son los ajustes que hará la doctora que hará el sistema de materia de seguridad. Es importante una señal a los mercados para generar esa confianza y que puedan llegar las inversiones al país. Yo les cambio el plan C por el plan S, ¿no? Un plan de seguridad eficaz para todo el país. Ahora que se pueden redefinir con toda amplitud las, en este caso, el mando de las policías, los órganos de inteligencia, y, bueno, tener más eficacia, pero bueno, simplemente lo formulo al tiempo que le agradezco al presidente que ha estado esta noche con nosotros. Sí, al contrario, muy buenas noches, un saludo para ti y para toda tu audiencia. José Medina Mon, el presidente de Coparmex.